¡Suscríbete! Muy frío, muy frío. Mirá, te digo, en este momento la temperatura 3 grados una décima bajo cero y la térmica 8 grados seis décimas bajo cero en Río Gallegos, así que está muy frío. ¡Uy, qué frío! Bueno, acá está frío también, se está nublando un poquito, pero no hace tanto frío como acá. Pero bueno, hay más humedad ya, entonces por ahí se siente también mucho. Bueno, contanos Juan Manuel, ¿cuál es la importancia que tiene para el país el ingreso a los BRICS? Y nosotros decíamos un poco más temprano, necesitamos que por ahí lo pueda entender el hombre o la mujer de a pie, ¿no es cierto? Que cuando uno dice de a pie, que por ahí no está todo el tiempo consumiendo información en los medios de comunicación. Bueno, sí, mirá, como decían ustedes, es un mercado muy importante porque, a ver, hay 3.200 millones de consumidores en ese mercado. Argentina ya tiene mucha relación con los países de los BRICS. Los BRICS, para dar una idea, si un contexto, representa más o menos el 40% de la población mundial, como hablábamos recién, 3.200 millones de personas, el 20 y pico por ciento del PBI y casi un quinto del comercio mundial. Es decir, es un grupo de países muy, muy importante para todo, no solamente para Argentina, también para Estados Unidos, también para naciones europeas, sobre todo porque el comercio se está moviendo hacia los países asiáticos principalmente, ¿no? Está dentro de los BRICS ya nuestro principal socio comercial, que es Brasil, nuestro segundo principal socio comercial que es China. o sea, a ver, China es el socio comercial más importante de Argentina, pero Brasil es el que tiene el mayor destino de manufacturas de origen industrial, de exportaciones argentinas, ¿no? O sea, le vendemos de alguna manera mucha mano de obra, está involucrada en la producción hacia Brasil, sobre todo en lo que respecta a la industria automotriz, pero también, ¿no? O exportaciones también industriales de otro tipo. Así que para Argentina es una gran oportunidad, es una gran noticia, y ya hay muchas provincias en Argentina que comercian con los países de los BRICS, por ejemplo, no sé, a ver. La fruta fina, por ejemplo. Jujuy, sí, estoy viendo una nota de BAE en la que detaca a los países, y bueno, tenés Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa, que el principal socio comercial de las exportaciones de esas provincias es China. Claro. Después tenés provincias que comercian con India, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Brasil, Santa Fe, San Juan. O sea, es muy importante. Sí. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la participación de estas provincias que te mencioné en el comercio exterior argentino representan casi el 90%. Es decir, estamos hablando de la mayor cantidad de lo que Argentina exporta van hacia estos países de los BRICS. Entonces, para Argentina es importante, es un acuerdo muy importante. Bueno, ahora quedará trabajar, ¿no? Trabajar en distintas asociaciones, en más encuentros bilaterales, con los países que integran los BRICS. Juan, perdón, quería preguntarte porque entre las declaraciones que escuchamos ayer, porque esta noticia cayó en el medio del Consejo de las Américas, entonces, bueno, los candidatos presidenciales pudieron dar su opinión al respecto, ¿no? Y decir que iba a pasar ante un eventual gobierno que ellos presidieran. Y cuando, bueno, uno lo escucha a Javier Milego, a Patricia Woolrich, me hacía acordar, digo, a en su momento Jair Bolsonaro, que, bueno, él decía lo mismo, ¿no? Bueno, hablaba en contra de los BRICS, pero después cuando le tocó gobernar, no sacó los pies de los BRICS. Entonces, digo, además de algunas ideas descabelladas, también, digo, la inteligencia de estar en el lugar correcto en términos económicos comerciales. Sí, hay que estar en los grupos, la mayor cantidad de grupos de países posibles, ¿no? Para, digamos, en lo que respecta al comercio principalmente, ¿no? Porque eso te da más fortaleza, te abre oportunidades, te permite generar trabajo en tu país, que, digamos, trabajo para lo que luego fabrica o produce, de alguna manera, mejor dicho, servicios y bienes para poder exportar y generar divisas, que es una de las principales falencias. Sí, ayer escuché lo de Patricia Woolrich. Sí. Va, estuvo cubriendo el Consejo de las Américas. Y, bueno, llamó un poco la atención, fue más una postura política. Sí. Entiendo por qué es difícil escuchar a una candidata que eventualmente podría ser presidenta, desarmando un, hablando de desarmar un acuerdo tan importante, yo creo que quiso un poco marcar la cancha, está tratando de buscar, de recuperar terreno. Sí. Patricia Woolrich, según las encuestas que están dando vuelta hoy, sabemos que las encuestas hay que tomarlas todas con pinza, pero todo indica que habría un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Entonces, bueno, y que la principal fuerza perjudicada por el crecimiento de la libertad avanza es junto por el cambio. Entonces, bueno, junto por el cambio está, de alguna manera, tratando de afianzar a su electorado y convencer a los indecisos de que la opción viable para, entre comillas, ¿no? Siempre para el país es la suya. Claro. Bueno, precisamente ese tema, ¿no?, que comentaba recién Eugenia y vos profundizabas, Coco, porque nosotros pasábamos hace un ratito parte del audio, tanto de lo que decía Bullrich como de lo que decía Milei. Milei planteaba esto y decía, bueno, yo estoy en contra de los BRICS, pero si cualquier privado quiere comerciar directamente con los BRICS, bueno, que lo haga por su parte, ¿no? Eso no es... Pero bueno, es cierto que estando dentro de estos bloques es más fácil, ¿no es cierto? Porque uno piensa, si estás dentro de este bloque y alguien quiere comprar un lápiz, ¿no?, y te lo van a comprar seguramente al que forma parte del bloque y no al que está por afuera, ¿no? Digo, te facilita, imagino yo, estar dentro que estar fuera, no es lo mismo en el orden de prioridades. Sí, por supuesto, además la tarea de las calcillerías no solamente son las relaciones diplomáticas políticas, ¿no?, de posicionamiento político, de geopolítica, o incluso, te diría, la geopolítica incluye el comercio y la cancillería hace, hizo, hace y va a hacer muchas reuniones en las que lleva a empresarios a distintos países y es un facilitador de comercio, ¿no? Es una de las tareas de la cancillería, digamos, de la cancillería argentina hoy a cargo de Santiago Cafiero. Y por otro lado, es decir, los estados abren puertas a las empresas, no es que las empresas lo hacen solas. Sí. Y otra cosa, en el mundo, en el mundo de los negocios, sobre todo en los países, ¿se ideologiza tanto como en la Argentina el tema con quién comercio, quién no? Porque parecía que en la Argentina, digo, ah, es China, no, porque son comunistas, no hay que hacer negocios con ellos. O del otro lado, ah, no, con Estados Unidos no, porque son el imperialismo, digo, ¿está tan ideologizado como acá? ¿O en realidad somos nosotros en la Argentina que se pone esto sobre la mesa y en realidad en el mundo se van abriendo puertas y cerrando según la conveniencia comercial? Mirá, yo te diría que hay como dos planos. Uno, el plano discursivo, que es el plano político, ¿no? En el que le hablás a un posible electorado, como está sucediendo ahora en Argentina. Y otro es el plano real, que es el plano del comercio, que es realmente el plano del que, digamos, el comercio es el que derrumba las barreras. Históricamente ha sido así. Muchas revoluciones tienen como principal motor un pedido de destrabar el comercio, digamos, de permitir los intercambios más libremente. Así que yo creo que es una fuerza, el comercio es una fuerza del comercio, las transacciones comerciales, económicas. Son fuerzas imparables, ¿no? Vos estás viendo democracias plenas, digamos, como Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? La idea del plano ideológico hablando de la mayor democracia del mundo, digamos, comerciando con otros países que no son democracia, como los países árabes, digamos, y ahí no hay ninguna discusión, hay intercambio. Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Es decir, el comercio es una fuerza, te diría, casi imbatible y va derribando esas barreras ideológicas y va construyendo otras también. Así que sí, esas discusiones están en todos lados. Pero me parece que el comercio se impone básicamente por la necesidad que tienen los países de generar riqueza. Juan, volviendo a lo que, digamos, a la gente le interesa, porque hay bastante expectativa para hoy, porque habrá, según había trascendido, habrán anuncios económicos para inyectar y dar un poco de alivio al bolsillo de los y las trabajadoras. Sí, a ver, no se sabe si los anuncios todavía no están confirmados, si van a ser hoy o mañana, o hoy a última hora. Hoy el ministro de Economía, Sergio Massi, va a estar en la provincia de Córdoba, quizá hace los anuncios desde allá, que no es un territorio muy favorable al oficialismo, pero sería quizá una estrategia política. Y también hay que tener en cuenta el comunicado más completo, definitorio, digamos, final, quiero decir que anoche publicó el Fondo Monetario Internacional, donde da un panorama un poco más amplio, aunque sin entrar en detalles, todavía no se conoce el Staff Report, que es el documento más amplio de qué fue lo que se acordó, cuáles son las nuevas metas con el Fondo Monetario, pero ahí el fondo, bueno, el fondo dice que hay que ajustar más las tarifas, que hay que ajustar el gasto, ¿no?, en salario público, jubilaciones, es decir, hay límites ahí a los anuncios que puede hacer el Ministro de Economía, vamos a ver cuáles son, sí, se habla de un bono para trabajadores, de un aumento por decreto, el problema es que con esta inflación, una inflación que aparentemente, según las proyecciones, va a terminar en el orden de 130, 150%, es difícil que algún bono sea, llegue a compensar la profunda pérdida de poder adquisitivo que están registrando los trabajadores, los trabajadores formales, informales, los salariados del sector público, privado, los pasivos, como jubilados y pensionados, es decir, la pérdida de poder adquisitivo es constante, este mes vamos a ver una inflación muy, muy fuerte, sobre todo por el alza en el precio de la carne, ¿cuánto está la carne allá, más o menos? Y mirá, y no baja de los 3.000, 3.500 pesos el corte más común, es cierto que encontrás algunas promociones por ahí de 2.700, 1.800, 1.600, de los de precios cuidados fundamentalmente, pero después, 3.000, 3.500 para arriba y hasta 4.000 y pico de pesos que yo el kilo de milanesa de peseto, ya supera los 4.000 pesos. Sí, se ha igualado un poco, ¿no? Se ha igualado un poco entonces con esta zona, digamos, con la zona centro, digamos, del país, se ha igualado un poco porque también están en esos precios por acá, un salto muy fuerte en el precio de la carne, en especial, y porque la carne, las harinas y los aceites se mueven directamente con el precio del dólar, eso ya se conoce, digamos, y son los tres productos que, digamos, que más rápidamente responden a una devaluación, así que tenés un aumento de entre un 20 y un 30% en el precio de esos productos, ya el pan está cerca de 800 pesos el kilo, el aceite, bueno, Secretaría de Comercio tuvo que intervenir porque algunos supermercados mayoristas principalmente hacían acopio de aceite, hay aceiteras que no entregan, no están entregando todo lo que se pide. O la serenísima, ¿no? La serenísima también, hay una especie de boicot de algunos mayoristas de no comprar y minoristas productos de la serenísima que aumentaron muchísimo en las últimas horas. Sí, sí, bueno, no sé, un yogur, yogur firme, digamos, cuesta más arriba de 400, 500 pesos. Acá, perdón, 800 mangos lo que viene en el supermercado de un yogur de esa marca. Claro, hay algunos que son como premium. Sí, que antes era yogur común, ¿no? No, aquí en una línea que se acuerdan en un momento era como el yogur griego, esa línea siempre fue muy cara y sí, la síntomas está teniendo así de cara. Sí, 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 Yo te hablo de yogurcito, chiquito, yogur firme, ese de frutillo, de vainilla, más caro el de frutilla, de vainilla creo que no es tan caro, pero, es, viste, los lácteos también subieron, subieron mucho en el último tiempo, sobre todo, a ver, es proteína, es, son alimentos que vienen de los animales, digamos, los animales tienen que consumir trigo, maíz, perdón, maíz, forrajeras, ¿no? Y bueno, eso aumentó muchísimo, sobre todo, desde el último programa dólar agro, que en realidad era destinado principalmente al maíz, eso ya estaba poniendo presión en los precios de los lácteos, y no había, todavía no se había visto mucho en la carne, pero sí, en los lácteos, o sea, los quesos, en los yogures, en la leche, sobre todo en las leches que no son las leches básicas, sino aquellas leches con algún aditivo que se permite, digamos, remarcar con otros precios, ya habíamos visto un aumento muy grande, pero bueno, se estima que el índice... ¿Cuánto está el litro de leche en Buenos Aires, Juan? Bueno, depende de, como te decía, de si es una leche normal, o es una leche que tenga algún aditivo, viste que hay algunas que tienen... ¿Cómo se llama? Sí, de la Serenísima vienen algunas con otras... Sí, bueno, no sé la especificación, pero sí son más caras, pero digo, la comuna acá no baja de 455 pesos o 45 pesos si lo encontrás en promo, digamos, esas marcas, ¿no es cierto? Sí, mira, acá tenés un poco de todo, por ejemplo, de la marca que hablaban ustedes, tipo la Serenísima, viste que hay 1, 2 o 3%, creo, ¿no? Que son distintas... Sí, es verdad. ...tenor, digamos, ¿no? Vale más o menos 300 pesos, 280 pesos, aproximadamente 300 pesos, digamos. Es un montón de diferencia. En litro, en salchete estoy hablando. Claro, claro. En salchete. Sí, 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 sí. Ahora ya después un poco así, una leche un poquitito más elaborada, digamos, no sé, una leche, si querés, descremada, siempre hablando, ahora pasando a un tetra, digamos, estás arriba de 300 y ya en la botellita, en la botellita es cerca de 400, un poco por arriba de 400 pesos, es decir, es un precio que aumentó un 20 o 30% en los últimos, en las últimas semanas. y se estima y se estima que el índice de precios ya de agosto va a ser de dos de dos dígitos, algunos hablan hasta 14% el índice de precios con mucho aumento en alimentos y que la carne aproximadamente le va a dar cuatro puntos porcentuales de alta en el índice general de precios porque la carne, a ver, el índice de precios del INDEC es un índice, el índice de precios al consumidor es un índice ponderado, es decir, que no todos los rubros pesan igual adentro del indicador, entonces la suba de algunos de algunos alimentos en especial de la carne le da un plus, ¿no? y cuando la carne está un poco detenida el indicador no es tan alto, cuando la carne sube muy fuerte como pasó este mes le pone mucha presión, se estima que van a ser cuatro puntos, así que calcular que sin la suba de la carne tenías seis puntos, ahora le estás agregando cuatro puntos hubo inundaciones, así que todo lo que sea verduras y frescos también va va a subir un poco, subió bastante. Mirá, acá, Juan, tenemos un oyente que está muy atento o atenta y nos dice el morrón en Santa Cruz o en Río Gallegos tres mil pesos. El kilo. El kilo. Sí, sí. A ver, el morrón siempre fue un poquito caro hasta el oyente, un poquito más caro que todo, pero sí, obviamente las inundaciones que hubo seguramente vamos a ver alza en el precio del tomate, la lechuga, etcétera, ¿no? Y toda la especulación que hubo después de... de las elecciones. Claro, después de la devaluación. Después de la devaluación no había precios, se produce, la devaluación produce un momento de desconcierto hasta que pasa tres o cuatro semanas y empieza a normalizarse ya con otros precios el abastecimiento, pero sí, a ver, está carísimo, hoy vas a una verdurería y tenés que llevar cinco mil pesos como mínimo para hacer una compra, la compra de, no sé, poner un kilo de manzana, son cuatro manzanas, eran cuatro manzanas grandes, un kilo de naranja, una señora se compra dos morrones, un poco de lechuga y ya te digo que estás ahí en los tres mil, cuatro mil pesos, o sea, hoy salís con diez mil pesos a la calle y volvés sin nada. Sí, de ahí por eso es que compartimos esto que decís, que si se va a hablar de una suma fija además debería ser contundente para que la gente tenga un alivio al bocillo, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay más que nada que sea de tanto. lo que hablamos el otro día de que la mayoría de las empresas en Argentina el 80%, el 90% son pymes y micropymes que tienen sus empleados y que les cuesta pagar la quincena y les cuesta juntar la plata para pagar a fin de mes, bueno, vamos a ver, ¿van a poder afrontar un bono? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Lo van a pagar en cuotas? Por ejemplo, no sé, un bono de 50 mil pesos me imagino, lo van a poder pagar, alguien que tiene, no sé, cinco o seis empleados y que anda con una empresita con la plata justa a fin de mes, va a tener que sacar un crédito, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber alguna asistencia del Estado, a las pymes? Creo que eso es lo que se está pensando también, ¿eh? Alguna asistencia para que puedan afrontar este alivio que, bueno, es la pata que falda todavía, ¿no? Tuvimos la devaluación, el acuerdo con el fondo, está toda la roja política, pero bueno, el ciudadano está esperando y si el ciudadano no, y si el ciudadano no recibe, no recibe alguna compensación plan platita o como le llame, luego de una devaluación como la que hubo, yo creo que se va a volver a expresar en las urnas y los resultados no van a ser muy buenos, hay en cuenta dando vueltas que Javier Milley estaría ganando en primera vuelta, 37%, ¿no? Ya algunos lo harán como que podría ganar en primera vuelta, ¿no? Está dentro del margen de error, ¿no? 37, 38%, podría ser 40, si tiene una diferencia, con 40 y una diferencia de 10, gana en primera vuelta o más de 45. Creería que no, yo creería, mi impresión, te lo digo, no creo que llegue a ganar en primera vuelta, pero bueno, ya vemos como las encuestas fallaron, ¿no? Sí, puede pasar, uno ya no se confía de eso. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo, como siempre, sos muy gentil, por atentarnos y por haber con nosotros. Un abrazo para ustedes, saludos y a abrigarse. Sí, tal cual. Con los últimos fríos, fríos, me parece. Sí, 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 acá sí también. Un abrazo grande. Gracias, María. Juan Manuel Cusco, que es subdirector de MyNegocios.